se aproxima un evento para ayudar a los bebés necesitados en nuestra zona, ya está con nosotros Esther González, es representante y voluntaria de Baby Bexies, y viene acompañada de Jean Ann Lynch, presidenta de la organización Thank you for coming, y gracias por estar con nosotros, Esther, sin duda, es un evento que todo el suroeste de la Florida está esperando, sobre todo aquellas familias que están tan necesitadas de ese apoyo monetario, y que ustedes con esta maravillosa organización pueden llevarlo a cabo, cuéntame un poquito sobre esta organización. Esta organización es, le dan pañales gratis a los padres que necesitan la ayuda, tienen que estar uno de ellos trabajando, o sea, no pueden estar en otro programa del gobierno, sino no cualifican. Nosotros le damos la asistencia, le damos pañales gratis por el mes completo, mientras que ellos tengan, cualifiquen para el programa. ¿Aproximadamente cuántos voluntarios, con cuántos voluntarios, o en este momento tiene y cuenta la organización? Tenemos 150 voluntarios y tenemos 345 bebés que estamos ayudando en este momento. Bastantes bebés dentro de la organización y que están recibiendo su beneficio. Y cuéntame un poco de esta actividad que se va a llevar a cabo para que todo el suroeste de la Florida y todos los papás que no tengan ayuda por parte del gobierno puedan ir y por esta organización verse beneficiados. Mañana vamos a tener una caminata en North Collier Park. La registración es a las 8 y media y la caminata empieza a las 9 y media. Y pueden venir y ahí le podemos dar más información y si quieren aplicar, le podemos dar las aplicaciones y cualquier otra información que ellos necesiten para hacer el programa. Es decir, ahí está la información, esa es la dirección donde será el evento. Correcto. Y allí el 25 de enero pueden asistir, cualquier cosa para poder las personas aplicar, pueden ubicar a quien pueden ubicar, a ti directamente. Vamos a tener un campamento donde ellos pueden ir a firmar y ahí le damos toda la información y el precio es 20 dólares por personas. Los niños tienen otro precio, pero es algo mínimo y entonces le va a dar a incluir una comida también, un brunch que le vamos a dar. ¿Y qué requisitos aparte de no estar viéndose beneficiados por el gobierno para poder aplicar con la organización y verse beneficiados? ¿Qué otros requisitos necesitan las personas? Uno de los padres tiene que estar empleado y entonces tienen que cualificar por el programa, WIC tiene un programa que es la calificación mínima del gobierno que le aceptan y esa es la misma calificación que usamos nosotros. Ok, bueno, esto es muy importante para todos los padres de familia que, bueno, por la situación económica no siempre se tienen los recursos, pueden acudir a esta organización Baby Vexis que hace una excelente labor por el suroeste de la Florida y por toda la comunidad. Quiero agradecerles por haber asistido y hacerle, darle esta información a todos nuestros televidentes. Thank you for coming, la representante, la presidenta de la organización que hizo acto de presencia con nosotros para llevarnos y por supuesto informarnos de esta gran labor. Allí repetimos nuevamente la información para que acuda el día de mañana. Este evento será a partir de las ocho y media, ocho y media, así que no puede dejar de asistir si usted quiere verse beneficiado, vaya y por qué no, su bebé va a estar siempre seguro, que es lo más importante. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero al regresar, bibliotecas públicas, siempre apoyando a la comunidad, les informamos de los últimos servicios que ellos tienen disponible, súper útiles para todos los estudiantes, padres y por qué no, también toda la familia, así que vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con mucho más. Quédense. Mayela Rosales y Gaby Romero se mejillan con Roberto Ramírez.